En este regreso a clases, evita aglomeraciones y prefiere las alternativas que también te brinda el sistema de movilidad integrada. Recuerda que también puedes utilizar otros modos de transporte como Metrobús o Trolebús. Encontrarás toda la información en las redes sociales del Metro. También habrá personal que te dará orientación en las estaciones de mayor afluencia. Servicios Metro Metro.